Buenas tardes Tomás, cuéntanos, 23 años, 22 años, un mensaje para los venezolanos. Mira, yo creo que el mensaje lo engloba el lema que estamos usando, que no es otro que el que utilizó. Juan Requesén es cuando horas antes de ser detenido, sin saber que iba a ser detenido hace ya casi 4 años, dijo, me niego a rendirme. Hoy, 22 años, en una lucha por buscar la libertad, por conseguir progreso para Venezuela, nacimos para cambiar la realidad de lo que estábamos viviendo en el país, y estamos todavía más comprometidos con que Venezuela pueda encontrar la democracia y la libertad. Que podamos encontrar un camino donde podamos unir a la familia, al que se ha ido, que pueda regresar al país y que podamos tener un futuro de progreso y de esperanza para todos. Primera Justicia se pone al servicio de todos los venezolanos, para ser un factor que acompañe, que unifique, que aglutine y que lidere esa posibilidad de cambio que yo estoy seguro, que será posible y para lo que tenemos que trabajar cohesionadamente. Por eso, ¿cómo lograr esa reunificación? ¿Cuál es la ruta que se puede hacer? Mira, yo creo que lo que estamos planteando es lo sensato. Lo sensato es que en este momento utilicemos el tiempo que queda, no solamente para el fortalecimiento de las organizaciones, de políticas que son intermediarios de la sociedad con ese cambio que Venezuela reclama, sino también que podamos cada quien escoger la plataforma que va a presentar al país para poder tener un solo candidato presidencial. Nosotros tenemos la obligación de poder unificar a la oposición alrededor de un liderazgo que pueda enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro y que pueda lograr que el voto popular se convierta en una herramienta de transformación y de cambio en Venezuela. Unas primarias presidenciales a tiempo para que podamos tener el tiempo suficiente para recorrer el país y recorriendo el país también llenar de esperanza a los venezolanos para ser un gran voluntariado que pueda enfrentar la intención hegemónica de un régimen que es rechazado por la gran mayoría de los venezolanos. Esa ruta es una ruta que nos unifica y nos unifica desde la base, desde la participación ciudadana, desde la vocación y la voluntad de cada elector de escoger quien quiere que lidere este camino de transformación para Venezuela.